Para el día 28 de diciembre, como ustedes bien se enteraron, en el sector del malecón se presentó una situación que rayó ya con la seguridad y la convivencia en medio de la celebración por parte de varios jóvenes en el municipio de Buenaventura, que se citaron a través de redes sociales y que estaban generando una serie de desmanes en el malecón. Gracias a la oportuna reacción por parte de la Policía Nacional y la Armada, se logró trasladar a 25 ciudadanos transgresores de la norma en ese momento, generándose 25 aplicaciones de medidas correctivas, 5 de ellas adultos, 20 adolescentes, que por supuesto se hace todo un proceso también en ese sentido a través de la comisaría de familia, a través del bienestar, infancia y adolescencia para poder generar lo que corresponde al restablecimiento de derechos y las aplicaciones de esas medidas correctivas se generaron a los padres de familia de estos jóvenes que estaban generando desmanes en este sitio y que de una u otra manera estaban armados con armas cortopunzantes y elementos contundentes generando daños y afectaciones en el municipio.